Vámonos muy rápido con una actualización de lo que son los trabajos ahí en la mina Pina Vete, se habla esta mañana la titular de protección civil, Laura Velásquez, habla de que ya se logró emparejar digamos el nivel de agua, equilibrar el nivel de agua entre las dos minas contiguas que estaban generando que se volviera a llenar la mina de agua, la mina Pina Vete o el pozo de la mina Pina Vete, este es uno de los temas que se plantean hoy, vamos a ver más o menos en donde estamos, tenemos un gráfico con los datos de cómo están los tres pozos en este momento a partir de este logro que se tiene, 38.04, 40.59, 37.68, los tres pozos en este estatus que le comento y pues parte de lo fundamental que se dijo hoy también tiene que ver pues con la colaboración de estos asesores internacionales, hablo de uno de Estados Unidos y uno de Alemania. Así es, ahora esto podría ser el cuento de nunca acabar porque se especula de cuánta agua podría tener la mina contigua, la de Conchas Norte, algunos dicen que hasta un millón de metros cúbicos de agua podría haber en la mina contigua, lo que significaría, insisto el cuento, nunca acabar, por eso también se está esbozando la estrategia de tratar de formar un muro para que no se siga trasladando el agua de una mina a otra. Esperemos pues, estamos en medio de esto, el proceso está siendo más lento de lo pensado precisamente por esta situación de la mina de al lado que está llena de agua. Vamos a escuchar a Laura Velásquez. Se están cumpliendo 327 horas de trabajo ininterrumpido, establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos, con la idea de que puedan validar todas las acciones que hemos realizado. Es decir, señor presidente, estamos atendiendo una solicitud de las propias familias de los mineros, sin embargo nosotros creemos que es muy importante tener una segunda opinión. Vamos por buen camino, señor presidente, el día de hoy la empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos, vamos a ver cuál es la opinión de ellos, con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania y vamos a compartir información para que nos den una segunda opinión. También es muy importante resaltar que dentro de todas estas actividades que encabeza fundamentalmente la la Sedena, también se suman a ellos desde el pasado 5 de agosto la Secretaría de Marina. Los niveles del agua al interior de la mina de Pinabete se han equilibrado junto con la mina de Conchas Norte. Gracias. Gracias. Gracias.